Así que los voy a dejar con este video, Rigo por favor, si usted puede ver a su cámara y también el profe Loredo. Y me imagino que se van a sentir satisfechos, muy contentos al escuchar esto de gente que los aprecia y que les agradece tantas cosas. Aquí está el video, por favor vean a su cámara que ustedes van a quedar siempre al aire, pero aquí está este regalito que les tenemos a ustedes. Hola, profe Loredo, profe Shula, profe Yair y de todo el cuerpo técnico, solo quería mandarles un saludo y decirles las gracias por todo lo que han hecho por mí y por los muchachos en la selección. Ha sido una gran oportunidad estar con este grupo, ha sido una gran felicidad para mí estar aquí y un gran orgullo estar con Guatemala. Y solo les quería decir gracias a todo el cuerpo técnico por todo lo que han hecho por mí y por la selección. Gracias. Hola cuerpo técnico, les saludo a Caliche. Pasaba aquí agradecerles por todo lo bueno, por esta aventura que hemos vivido y por este dato histórico que hemos logrado. Gracias al profesor Loredo porque siempre nos ha enseñado nunca bajar los brazos, siempre estar luchando, nunca rendirnos y siempre dar lo mejor de nosotros, siempre mostrar la mejor versión de uno. Gracias al profesor Rigoberto Gómez, gracias al profe Shula por siempre enseñarnos, darnos un dato adentro de la cancha. Cosas que por madurez uno todavía tiene que ir aprendiendo, pero eso usted nos lo ha inculcado bastante a nosotros. Muchísimas gracias por eso. Gracias profesor Eder por preocuparse por el estado físico que hemos tenido. Gracias por mantenernos en excelente forma. Gracias profesor Ricardo Jerez por esa experiencia que le ha brindado a los porteros, por esos consejos que les ha dado. Muchísimas gracias. Gracias también al profesor Jair por ser el que imparte el videoanálisis adentro del cuerpo técnico. Nos ha servido bastante a nosotros. Fue también muy fundamental eso en esta selección. También agradecerle a Diego Rivera que fue nuestro fisioterapeuta. Siempre estuvo ahí cuando más los necesitábamos con cualquier carga. Estuvo manejando excelente todas las lesiones y todo eso. También al doctor Gabriel Rayo que siempre estuvo pendiente de nosotros. Siempre nos trataron de la mejor manera y muy agradecidos con ustedes. También a Cristian Castro que fue el periodista que estuvo con nosotros siempre. Que siempre nos bancó desde un inicio. Y muchísimas gracias por eso. A Rafael Huertas, a Sender Girón que fueron nuestros utileros. Ellos siempre estuvieron con nosotros con una alegría. Muchísimas gracias y les agradece por todo lo que hicieron con nosotros. Y a Omar que siempre estuvo apoyándonos que fue nuestro delegado. Muchísimas gracias por eso. Hola profe Loredo y Rigoberto Lachula Gómez y Cuerpo Técnico. Solo les mandaba un saludo y agradeciéndoles por todas esas palabras, por todos esos alientos que nos dieron durante el torneo. De verdad por su apoyo. Muchas bendiciones, saludos y vamos por más. Bueno, yo creo que quedó claro cómo se da la estima para ustedes al escucharlos. Profe Loredo, ¿qué siente? Más allá de esa satisfacción, imagino que hay algo más en ese corazón del profe Loredo. Sí, no, mira. Se va a llorar, profe. Aunque no te quieras involucrar, aunque no te quieras involucrar con los muchachos, te involucras, terminas por involucrarte porque vas conociendo cómo son en su familia, qué cosas tienen buenas, qué cosas son difíciles para ellos. Entonces tarde que temprano estás involucradísimo con ellos. La verdad que cuando los momentos difíciles es cuando tienes que estar ahí con ellos y es cuando ellos se te doblan a veces. Y ahí te enteras de muchas cosas que pasan y tienes que entenderlos. Por eso muchas veces les digo, denles oportunidad que se muestren, denles oportunidad de jugar. Ya después del partido vemos si hacemos cuentas, si nos gustó o no nos gustó. Pero la verdad que yo involucradísimo con los jugadores y la verdad que quien me ayudó mucho, y sí lo quiero decir, porque me ayudó muchísimo, mi coach. Yo sigo tomando clases de coaching y mi coach, la verdad que Kohler, agradecidísimo, estuvo siempre ahí al pendiente. Nunca me dejó caer. La verdad que mi agradecimiento para todas las personas que estuvieron colaborando con nosotros. Ahorita qué bueno que lo mencionaron los muchachos, ¿verdad? A nuestros utileros, nuestro oficio, nuestro doctor, el que fue este Omar, que iba encargado ahí también de todo lo de... Como delegado. Como delegado. La verdad que todos colaboraron de una forma o de otra, estuvieron colaborando con nosotros. Cristian Castro también, un muchacho que aparte de ser periodista, que pues ya ni modo, pero... Colaboró mucho con nosotros. Seguro nos escuchó. Colaboró, dice. O sea, se les agradece. Tiene su lado bueno y su lado malo. Sí, no, se agradece la verdad todo lo que han hecho y yo contento con todos ellos. Rigo, al escuchar esas palabras, profe chula, le dicen a usted. Ojalá, aquí en el video. En el video ahí le dicen, profe chula, allá no. Y más caliche, que caliche no respeta a nadie. Más relajero escogieron para que dé las palabras, pero... No, igual, uno más bien tiene que estar agradecido con ellos por el esfuerzo que han hecho, por lo que han mostrado, por cómo se levantaron. Y yo creo que al final ellos, después del 5-1 que nos mete en el primer partido de El Salvador, supieron escuchar, supieron... Ahí sí que asimilar las palabras que nosotros les transmitimos desde un inicio, porque sabíamos que los teníamos que levantar sí o sí. Porque el mismo profe lo dijo en una entrevista, no mostraron en ese encuentro lo que ellos eran capaces, o los que son capaces. Y poco a poco fueron agarrando confianza, eso es indudable. Y ese esfuerzo que mostraban después en los partidos más decisivos, el de Canadá, 120 minutos penales, México, 120 minutos penales. Y después el último, era un sufrimiento para todo, para toda la gente, para nosotros mismos. Y yo decía, me van a matar estos muchachos. Mi corazón al menos está bueno. Ese sufrimiento, después llegaba, pero ando rojo todavía. Pero es la satisfacción y verlos a ellos. ¿Y por qué menciono el tema de Caliche? Caliche es uno de los jóvenes que... ¿Es líder? Sí, es uno de los líderes. Contarles una anécdota. A él lo llevamos a un CAF en el 2019, era de los más pequeños. Esa generación era la 2001, 2002 y 2003, que mencionaba el profe, con el que empezamos ese proceso sub-20 en un principio, antes de la pandemia. Caliche era en los más pequeños, pero ella traía partidos internacionales. Después va a Turquía y de igual forma. Yo creo que ese tipo de minutos internacionales son los que hoy por hoy los pone ahí, de los mejores jugadores, de los que más talento tiene, y que esa personalidad mostrada en el terreno de juego es producto de esos partidos internacionales. Pero ¿por qué lo menciono? Porque en un partido que jugamos en Belice, en una jugada propia de él, no puede despejar una pelota y no gana Belice, y quedamos fuera. Pero de eso aprendió, de eso aprendió. Y hoy por hoy es uno de los mejores jugadores que tiene esta categoría sub-20. Y creo yo que fue el que es uno de los que más mostró personalidad, carácter, y sobre todo ese liderazgo que necesitan estos jóvenes para poder mandar dentro del terreno de juego. Aparte hizo una gran química con Kimi. Con Kimi, sí. Kimi, él y... El baile. Kimi era, no, es que no le digo que consiguieron al más relajero. Él es uno de ellos, junto a Yeshua, que también son los que lideran ese baile. Pero el escucharlos a estos chicos, lo único que los hace a uno es comprometerse con ellos. Están en una etapa de aprendizaje todavía. Están en una etapa que ellos mismos saben de que cada entrenamiento y en cada partido tiene mucho que aprender. Y esa juventud muchas veces los hace cometer errores, y es ahí donde uno los tiene que entender. Es parte también de ese proceso. ¿Del crecimiento? De ese crecimiento. Milton. No, y definitivamente había una pregunta que queríamos hacer también, y es que, ¿cómo se logró, profe, esa química entre los futbolistas que estaban acá, en Guatemala, en los equipos de aquí, con los que venían de afuera? Ayer me encantó las declaraciones que daba precisamente Caliche, cuando lo entrevistamos en el CAR, porque decía, aquí no había rojos, ni cremas, ni los que estaban en Estados Unidos, ni los guatemaltecos. Éramos uno solo. ¿Cómo lograron eso? Mira, es según del cristal desde donde lo mires. Si tú quieres ver las cosas bonitas, van a ser bonitas. Si las quieres ver feas, van a ser feas. Acá se les hizo ver la importancia de dónde venía cada uno de los jugadores. Diferentes extractos sociales, diferentes colonias, diferentes ciudades, diferentes países. Eso, si había buena comunicación, en lugar de hacernos débiles, nos iba a ser más fuertes. Y a final de cuentas creo que el que uno no hablaba bien el español, el otro sí, el estarle ayudando, eso nos hizo fuertes. Yo creo que les quedó bien claro que si queríamos hacer algo, equipo es todos juntos, unidos, nada más, compartiendo todo. Toda la información, todo lo que sabía uno, lo que sabía el otro, hicimos un verdadero equipo. Y de algo que pudo hacer una deficiencia, lo hicimos una fortaleza, que es el venir de diferentes extractos sociales.